Y bueno, las medias. Celeste, ¿querías agregar algo vos? No, quería... ¿Querés que dé la nota primero? Primero, ¿qué nota es, señor Fabiancita? Es un 5 para ver. Ahora sí, Celeste. Ok, no, que quería decir en cuanto al escote americano, por el protocolo, ella usó exactamente ese escote y ni siquiera tenía las mangas de encaje. O sea, era solo ese escote americano, el segundo vestido que usó en la boda. Por eso lo hicimos así. ¿Ustedes se inspiraron del que tenía la barilla de Westminster? No, no, no. No, no, la explicación que dio Mario es que nos inspiramos en los dos... Él se inspiró en los dos vestidos e hizo una fusión de los dos escotes y de los dos vestidos que usó. Claro, pero la inspiración era en este. Si ustedes tomaron la licencia, yo lo interpreté bien, el hecho de la adaptación y bueno. Bueno, seguimos con Vero de la canal. Me alcanzó. Mario, Ailín, Celeste, bienvenidos. Me parece muy, muy, muy interesante la fusión de los dos vestidos. De hecho, apenas apareció Ailín, 10 soy yo. El escote del primero con el segundo y lo que me parece que está muy bien realizado y como muy bien definido es la falda. El largo y la forma que tiene la falda. Si bien son líneas muy simples, de todo lo que vi, creo que protocolarmente es la más correcta de todas. Para mí está muy, muy bien y Ailín está preciosa. Es un 9 para hoy. Un poquito de aire fresco, Mario. Bien, algo, una alegría. Es lindo, ¿no? Cuando amanece en el campo. Un poquito, así un matecito que tira humo. Claro, ese airecito puro. Aro, aro, aro. Seguimos. Bueno, a mí comparto con Vero. A mí me gusta que hayan mezclado esas dos situaciones, esos dos escotes. A mí lo que por ahí me pasa visualmente cuando lo miro, entre el cuello, el escote, la cintura, la pinza, habría que algo eliminar, ¿se entiende? O no sé, o la pollera sin la cintura. Porque como que veo mucho, en algo muy simple veo mucha cosa, ¿no? El cuello mao, el escote, ese bote, la pretina de la pollera, la pinza de la pollera. Algo hubiese eliminado, no sé qué, pero algo de... porque no quiero ponerme a diseñarle yo el vestido. Pero me parece que por ahí hay mucho para algo que quiere impactar desde la simpleza y desde la mezcla de estos dos vestidos que me parece que está muy sintetizada y está muy bien hecha. Mi voto secreto. Muy bien, a ver, quiero saber qué dice Rubén. Buenas tardes, Mario, Ailín y Celeste. Anoté varias cosas para no olvidarme. Con el tema de lo que... cuánto de piel se está mostrando. Se muestra mucho arriba y poco abajo. Eso conlleva mi segunda apreciación. El largo de la pollera es totalmente antiprotocolo real. Es imposible que una señora pueda lucir en una instancia tan exigida como esa del casamiento de la duquesa de Sussex. La espontaneidad, la libertad de movimientos lo hace muy rígido para mí, para lo que se le pide protocolarmente que ella cumpla, además de lucir una prenda que dice quién es, ese encuentro con el pueblo y demás. Me parece que no marca la personalidad de ella tampoco, porque ella utilizó un vestido muy simple, al igual que la pareja, al igual que el príncipe Enrique. Hay trabajo, siempre el hombre tiene una apreciación hacia la imagen y la estética femenina muy interesante, que hace que sea interesante tu trabajo, como te lo remarcaron los profesionales. Pero desde el punto de vista protocolar, no me parece acertado. Y el brillo puesto en la duquesa de Sussex me parece que es casi imposible que lo haya lucido. Bueno, Mario...